Con el presidente del adulto mayor aquí en el municipio de Choloma, don Valentín Lemus, importante proyecto que se está logrando por parte del adulto mayor como también por parte del Club Rotario y la municipalidad de Choloma quienes han aportado para que este pozo ustedes lo puedan tener ya que es de mucho beneficio, ya esto ayudará también tanto al mantenimiento de ustedes como también del cultivo que tiene en este lugar, son cuatro manzanas las que tiene el adulto mayor y después se espera seguir con la construcción de la casa del adulto mayor. Sumamente agradecido con ustedes primeramente y con el señor alcalde que nos ha dado el apoyo y en especial al Club Rotario de Choloma que son los que nos han impulsado ahorita últimamente a que nosotros hiciéramos este proyecto del Pozo del Agua. Don Valentín, y es que este era un sueño y ahora se está cumpliendo, ¿Hasta los momentos cuántos metros llevan ya de profundidad para encontrar el manto acuífero aquí en este lugar? Hasta ahorita, hasta este momento llevamos 180 pies perforados y esperamos llegar a los 300 y Dios quiera y no tengamos algún tropiezo abajo en el subterráneo. Entonces eso es lo que, pensamos llevarlo a 300 pies, que es la meta. Estaba anteriormente abandonado los adultos mayores, ahora se está viendo la mano, el apoyo por parte tanto de la municipalidad como del Club Rotario y esto genera confianza en ustedes mismos. No, claro, ahorita con este empujo que nos han dado, esperamos ya próximamente, después de que ya tengamos el agua, empezar a construir ya los módulos donde vamos a estar los viejitos, o sea, el asilo, empezar a construir el asilo. ¿Ustedes esperan el apoyo a la población ya cuando empiecen ustedes con estos proyectos de los módulos para el adulto mayor, ya que siempre lo han tenido? No, claro, totalmente, esperamos que la gente de Buena, que son altruistas, nos ayuden, lo mismo que la misma corporación municipal, incluyendo todos los regidores, que nos sigan apoyando en este proyecto. ¿Contento también con la visita del comisionado que viene a verificar el trabajo que están realizando también aquí en el terreno del adulto mayor? Claro que sí, porque para nosotros también es bueno que él venga para que mire lo que se está haciendo, que es el constante de que sí se está trabajando en el proyecto. Don Valentín, es que aquí el adulto mayor se dedica al cultivo, la mayoría pasan cultivando aquí para sostenerse poco a poco y es que el adulto mayor no tiene que ser desechado, hay muchos que andan indigentes y en estos momentos al construirse esta casa del adulto mayor, esto va a generar que puedan tener un lugar donde descansar. Ese es el propósito, no tal vez el adulto mayor en sí que tiene a su nieto, a su hijo y a ver si podemos recoger un montón de gente indigente que hay en Choloma y a ver si los podemos recoger y traernos para acá para que ellos ya no estén rodando en la calle. ¿Cuánto tiempo están esperando este proyecto ustedes de este posto igualmente que les construya los módulos? Nosotros tenemos que estar luchando con este proyecto, estimado periodista, como dos años de estar, hasta ahorita que los rotarios se metieron en lleno ahí, sí, a nos... ¿Siempre el apoyo, tanto el ingeniero Amariel Canales como también el ingeniero Adrián Suazo, que han estado pendientes? No, claro, ahorita son los bastiones principales los que nos han estado apoyando, los que se han metido en lleno. Entonces les agradecemos a todos ellos, a la cámara de los rotarios, que son los que han estado con nosotros aquí.